ajá voy a grabar este vídeo para muchos candidatos políticos que lo he escuchado mucha gente cree que porque ellos son conocidos porque los saludan porque le dicen hola doctor ingeniero abogado mi pana maestro creen que porque la gente del pueblo de ellos porque yo vivo en portugués yo visito a veces pueblos de cantones cantones pequeños y la gente yo veo que los candidatos no tan quedado tan recontra quedado no hacen campaña dice que que no que los los van a castigar miren en guayaquil como hacen campaña de la cintia como hacen campañas a irala como hacen campaña de voz a favor de su candidato como hace campaña del abogado valerio estación como sepa campaña el otro el otro y ellos no que me van a castigar esta es una lucha política aquí no se gana con amigos aquí no se gana aquí se gana con personas que que uno que le ha llegado el mensaje que uno le ha enviado el mensaje que usted le ha enviado le va a llegar a esa persona que usted puede ganar ahí tiene que luchar tiene que tener estrategia política yo veo que no no hace nada medio están haciendo paños tibios la campaña política es de lucha es de pelea es una guerra es una guerra política usted va a pilar con un poco de adversario que usted tiene usted tiene que tener las mejores armas para que le gane a ese adversario político tiene que tener pero yo veo que acá en esta zona de acá de manaví los candidatos bueno tal vez no todos pero la mayoría y he conocido están son lentos tan lenteja tan quedado no le veo ese ese templo que tienen que tener para luchar políticamente la campaña se lucha aquí hay con buenas armas con malas armas se gana se hay que luchar aquí hay que luchar no solamente con él con buenas armas a veces con la campaña política son sucias hay que usar muchas artimañas pero veo que año yo tengo yo soy asesor político yo le puedo asesorar si usted quiere de me llama nos reunimos y hacemos un plan de trabajo pero yo le voy a asesorar para que usted gane yo no le voy a asesorar para que sea un chimbador sino para que usted gane para que usted sea la persona que se sienta en ese sillón a mandar y lo voy a asesorar yo he tenido dos campañas en las dos campañas que he tenido políticamente para haber sido candidato a la asamblea nacional por la lista 3 y la lista 2 he sacado una experiencia conocimiento y creo que puedo ser asesor político de una de usted así que compadre me avisa yo no le voy a cobrar no le voy a cobrar pero te puedo ayudar te puedo ayudar llámame mi número de teléfono 099 425 67 9 pero tiene que hacerme caso porque yo algunos candidatos le he dicho tiene que hacer esto tiene que hacerle de acá tiene que hacerlo de acá pero no me paran bolas ya pues si no me para la bola y si no quiere hacer lo que te digo está jodido mejor ni me llame no me llame que va a pasar tiempo como dice cuando vamos cuando van a buscar un trabajo no me llame que yo te llamo no estás quedado la recontra quedado yo tengo es la estrategia para que tú seas ganador no te me estás quedando candidato llámame yo sé cómo hacer de ganar desde la música desde la música que pone para que la gente te escuche pone vallenato no está mal tiene que bueno después te explico pero hay que sacudirse candidatos hay que sacudirse hay que ganar porque esta es una batalla es una lucha política es una guerra política el enemigo te va con todo y tú estás quedado está jodido bueno ya sabes vamos a la orden de llámame